de Radio Vida y también de Maná del Cielo. Bienvenidos a su programa Maná del Cielo. Hoy traemos un programa muy interesante, ¿verdad mi amor? Así es, muy muy interesante. Pero antes, ¿qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder estar una vez más en nuestra casa Radio Vida. Oro para que esta palabra, Señor, sea revelada a todo aquel que nos escucha y nos mira, nos sigue por redes sociales en el nombre de Jesús. Amén. Bien, repita, después de mí, Señor Jesús, en este día, yo recibo la revelación de tu palabra. Y te doy gracias, porque esta palabra es para mí. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén y Amén. Y hoy traemos un tema interesante, el tema de hoy es el poder de la compasión. Así es, un tema que hace mucha falta, ¿verdad? Hoy en día en la sociedad, porque está tras bambalinas la compasión. Y es necesario que la saquemos de ahí y la proyectemos, porque Dios lo demanda en su palabra. Así es, es necesario para nuestro diario vivir la compasión. Y vamos a dar inicio con esta reflexión para entrar en el tema. Es muy importante que usted ponga mucha atención. Quizás sea una reflexión que ya la ha leído, la ha escuchado, es muy común, ¿verdad? Todo el mundo la conoce, mucha gente la conoce. Pero necesitamos tener la revelación de lo que representa esta reflexión y luego la vamos a unir con la palabra de Dios. Así es. El niñito se metió la mano al bolsillo y sacó solo unas monedas y acompletó tres dólares. ¿Puedo verlos? El hombre sonrió y silbó. De tras tienda salió una perra seguida por cinco perritos, uno de los cuales se quedaba atrás. El niñito inmediatamente señaló al cachorrito que venía rezagado en la parte de atrás. ¿Qué le pasa a ese perrito? Preguntó. El hombre le explicó que el animalito tenía la cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niño se emocionó mucho y exclamó. No, ese es el perrito que yo quiero comprar. El hombre replicó. No, tú no vas a comprar ese cachorro. Si realmente lo quieres, te lo regalo. El niñito se disgustó y mirando al hombre a los ojos le dijo. No, no quiero que usted me lo regale. Creo que vale tanto como los otros perritos. Le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis tres dólares y cada mes estaré abonándole cincuenta centavos hasta que lo haya pagado todo. El hombre contestó. Hijo, en verdad no querrás comprar ese perrito. Nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros. El niño se agachó y levantó su pantalón para mostrar su pierna izquierda, retorcida e inutilizada. Soportada por un gran aparato de metal, miró de nuevo al hombre y le dijo. Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. El hombre se mordió el labio y con los ojos llenos de lágrimas le dijo. Hijo, espero que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú. Tremendo. Estamos viendo, ¿verdad? Que la compasión es un sentimiento propicio de la paz y de la convivencia. Qué tremendo. O sea, cómo el niño se identificó, ¿no? Así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también él estaba pasando por algo similar. Tenía mal su pierna, ¿no? Y qué tremendo cuando el señor le quita ese valor. Sí, y él le dice, no, vale como todos los demás. Así es. Tremenda lección le da el niño. Entonces, ¿sabes cuántas personas en el mundo son voluntarias de instituciones que ayudan a personas con discapacidad? Pues no son muchas, ¿eh? Porque la compasión es la que rige a esas personas. Pero por eso es el tema de hoy, la compasión. Porque cuántas oportunidades Dios nos ha dado de mostrar el amor, la misericordia, la compasión a quien lo necesita. Y muchas de las veces esas personas pasan inadvertidas por frente a nuestra vista, ¿verdad? Claro, yo creo que el mundo sería diferente si de vez en cuando estuviéramos dispuestos a recibir una lección de solidaridad con la que recibió este personaje, ¿no? Así es. Que estaba vendiendo esos perritos. Pero vayamos al diccionario, ¿qué es la compasión? Según el diccionario, según el diccionario dice, es un sentimiento humano que se manifiesta comprendiendo el sufrimiento de otro ser. En otras palabras, que la compasión viene a ser la percepción y comprensión del sufrimiento del otro, ¿sí? Y se genera un deseo en esta persona de aliviar o de reducir o eliminar por completo su sufrimiento. Entonces, es muy diferente la lástima de la compasión. Y la gente necesita saberla diferenciar. La lástima, tú puedes ver algo o alguien que está sufriendo y dices, ¡ay, pobrecito! Pero no haces nada. Así es. Solo lástima. Pero la compasión no solamente lo ves y no dices pobrecito, sino te aprontas para ayudarle. Para auxiliarle. Y si es posible mitigarle el dolor o mitigarle o ayudarle o suplirle la necesidad. Entonces, la compasión viene desde nuestro Dios, desde nuestro Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún cuando Él nos hizo perfectos y nos dejó en un mundo, ¿verdad?, para disfrutarlo, pues vemos cómo Adán y Eva, vaya, desobedecen y lo contaminaron con esa desobediencia. Y después de eso, pues Dios manifiesta su compasión. Dice Jeremías 31.3, con amor eterno te he amado, por tanto te he protegido, te he prolongado, perdón, mi misericordia. ¡Wow! Tremendo. Entonces, quiere decir que la compasión de Dios se ve manifiesta en darnos lo que más ama. ¿Y a quién nos dio? A Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que es su Hijo amado. O sea, tanto, fíjense, tanto que Jesús al predicar también nos enseña que la compasión debe de ser recíproca. Así es. ¿Sí? O sea, debe de ser recíproca. O sea, debes de tener compasión por la gente, pero también la gente pasa a generar en ellos la misma compasión hacia otra persona o hacia tu persona. Dice Lucas 6.31, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, Jesús viene a ser ese ejemplo de la compasión. ¿Cómo? Pues al estar en este mundo, Él habló de la compasión y la misericordia. Y en el Sermón del Monte, Él enseñó que felices son los misericordiosos, los compasivos. Así es. ¡Wow! Pero analicemos cuáles son las cualidades que distinguen a los misericordiosos. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice, felices son los misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará misericordia. ¡Wow! ¿Qué te vemos? Ley de siembra y cosecha. La ley de siembra y cosecha. Entonces, quiere decir que hay felicidad en todos aquellos que son misericordiosos, en aquellos que son compasivos, ¿verdad? Entonces, los que son compasivos, pues sienten esa, los misericordios sienten esa ternura y esa compasión por los que están padeciendo. Y los tratan de ayudar y los tratan con consideración. Así es. Jesús sobró milagrosamente ante el sufrimiento de las personas porque Él se sintió enternecido. Él sintió la compasión. Por eso, no se conformó con sentirla, sino accionó en ella y se compadeció de esas personas que necesitaban de Él. Sí, Jesucristo siempre fue muy compasivo. Y veamos cómo es que actuó milagrosamente. Quiero leer Lucas 11, Lucas 7, del 11 al 15. Dice, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que estaban allí, llevaban allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, fíjate lo que dice aquí, al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Nota cómo la compasión lo movió a Jesús, vio el sufrimiento de esta madre, la compasión lo mueve y se acerca a la persona, a la mujer y le dice, no llores. O sea, es ahí lo que decía ahorita de la lástima. Muchas personas pueden verte sufrir y todo y te dicen, hey, tranquilo, no pasa nada, no llores. Pero no hacen nada por ayudarte. Así es. No hay una palabra, no hay algo que te saque de ese sufrir. Y vemos a Jesús que no solamente se acercó y le dijo, no llores. Lo vas a ver cuando yo muera, resucita el tercer día y vuelva. No, dijo, no llores y le mitigó, accionó, le mitigó el dolor. ¿Cómo? Le resucita al hijo. Dice, ahí está mujer. Ahora sí, disfrútalo. Sí. ¿Verdad? Pero ¿qué lo movió a Jesús? La compasión. En Mateo 14, 14 al 21, al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos. Y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se acercaron y le dijeron, ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó, no es necesario que se vayan. Denle ustedes de comer. Tremendo, ¿no? Ellos respondieron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Jesús les dijo, tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud a que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los cinco panes y dos peces. Y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes. Los dio a los discípulos y ellos les repartieron entre la gente. Todos comieron, dice, hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron todavía doce cestas, doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero qué interesante ver cómo en la compasión que él sentía por las multitudes en esos momentos, no se conformaba. Los discípulos, en su naturaleza, ay, o sea, no. En lo natural, no, pues no alcanza. O sea, viendo con los ojos naturales y ay, ya despacha a la gente que se vaya. Pero Jesús, ese amor compasivo, ¿verdad? Como les dice, él les da la instrucción a ellos, de que ellos tomen cartas en el asunto. De que ellos les dieran de comer. Ajá, y es lo mismo que Dios está haciendo hoy. Para que nosotros, nos está dando la instrucción a través de Jesús, para que también tomemos cartas en el asunto. Y veamos por esas personas que están en necesidad. Exacto. A lo mejor usted dice, yo no tengo para ayudar, pero usted conoce gente que pueda ayudar a esas personas. Y ahí usted estaría poniendo su grano de arena para que la bendición llegue a las personas que necesitan de su amor, de su compasión. Entonces, los discípulos no tenían más que los dos peces y el pan, pero Jesús, fíjense cómo viene Jesús. Ellos traen a Jesús el alimento y Jesús se encargó de bendecir a todas esas almas. Esto nos enseña que así como Dios, a través de Jesús, les dio la instrucción a los discípulos, hoy Dios nos da la instrucción a nosotros, que aunque no tengamos nosotros, ¿verdad?, vayamos y busquemos la fuente de bendición para bendecir a quien lo necesita. Yo creo que la compasión te va a mover a hacer cosas, aun cuando tú no tienes la posibilidad. Así es. Pero la misma compasión te va a mover a buscar a esas personas que si lo tienen. Dice Santiago 2.13, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. ¡Qué santo! ¡Qué tremendo! Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. ¡Qué impresionante! Me impacta este texto fuertemente, pero continuamos ahorita hablando. Así es. ¿Qué es lo que hizo Jesús movido por la compasión? Ahorita vamos a ver la respuesta, vamos a ir a una alabanza, se llama Cantaré de Generación del Reino. Ahorita volvemos, esto es Maná del Cielo. El poder de la compasión. Creador del universo. Soy el Dios de todo el cielo, mi gran Señor, te alabaré y tu nombre santo es. Tú, mi Dios, me has perdonado hoy mi ser, has quebrantado mi corazón, entrego a ti y mi alma aclamará. Poderoso eres Dios, digno de adoración, cantaré de tu amor y tu gloria lloraré. Poderoso eres Dios, digno de adoración, cantaré de tu amor y tu gloria lloraré. Creador del universo. Poderoso eres Dios de todo el cielo, mi gran Señor, te alabaré y tu nombre santo es. Tú, mi Dios, me has perdonado hoy mi ser, tú, mi Dios, me has perdonado hoy mi ser. Bienvenidos acá a tu programa Maná del Cielo. Y traemos el tema, el poder de la compasión, ¿verdad? Y estamos viendo cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo de cómo debemos de ser compasivos, de cómo debemos de utilizar la compasión. Ahora, ¿qué hizo Jesús movido por la compasión? En una ocasión Jesús decidió tomar un descanso. Sin embargo, al ver que una muchedumbre había ido a buscarlo, se enterneció por ellos, sintió su necesidad de amor, de comprensión, comprensión de salud, de alimento, y ahí les mostró la compasión por ellos, ¿verdad? Y les suplió. Dice Marcos 6.34, dice, Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas, dice, que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así es. Por eso, hoy en día, Dios, a través de Maná del Cielo, les está trayendo la revelación de lo que es el poder de la compasión. La compasión, ¿por quién? Por la gente que está en necesidad. Debemos mostrar la compasión y la misericordia por ellos, como en algún momento Dios tuvo compasión de nosotros. ¿Cómo vivíamos antes sin Dios y sin esperanza, sin rumbo fijo, terror en error, también padeciendo muchas necesidades? Pero desde el momento en que llegamos al Señor, tuvo compasión de nosotros y vino la transformación a nuestra vida. ¿Para qué? Para que hoy nosotros podamos llevar esa compasión, esa misericordia a quien lo necesita. Debemos estar siempre contentos de sentirnos, el poder sentirnos usados por el poder de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor nos usa para dar por gracia, sentimos una satisfacción que no tiene precio. Pero es necesario que no solamente de palabras demos la compasión o mostremos la compasión. Yo creo que la compasión va a estar ligada a la palabra con los hechos, ¿verdad? Claro. Hablando, como decíamos ahorita, a lo mejor yo no tengo para ayudar, pero conozco personas que pueden ayudar. Yo ya estoy siendo un conducto de compasión, de bendición, para quien lo necesita, ¿verdad? ¿Por qué se experimenta la felicidad cuando somos compasivos y misericordiosos, amor? Ok, ¿por qué? Porque es una promesa de Dios. Así es. ¿Verdad? Los compasivos venimos a ser felices. ¿Por qué? Porque el compasivo va, ellos también van a recibir esa compasión, ¿verdad? Se les va a dar esa compasión. Y es seguro que cuando nosotros tratemos a las demás personas con compasión y misericordia, pues normalmente vamos a recibir la misma respuesta de ellas. Es la ley de la siembra y la cosecha. Dice Lucas 6.38, Den a otros y Dios les dará a ustedes. O sea, ahí está muy claro. Entonces, les dará, dice, en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta, con la misma medida, dice, con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Ahí está la promesa de Dios. Ahí está la promesa. De que si nosotros sembramos esa compasión, también la vamos a cosechar en algún momento importante de nuestra vida. Y mira, tú hablabas de alguien que probablemente hay personas que no tienen, pero hay personas que sí. Sí, así es. Y fíjate, hay personas que sí tienen y no son compasivas, pero dicen que aman a Dios. O sea, dicen, yo tengo el amor de Dios, pero no usan la compasión y no usan sus bienes. Así es. Y dice, 1 Juan 3.17, Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¡Wow! ¡Santo! Sí, está confrontativa esta palabra. Sí, o sea, no puedes decir, no, yo tengo el amor de Dios, yo amo a Dios, pero si teniendo los bienes no tienes compasión por aquel que tiene necesidad, ¿cómo decir, pues, que tienes el amor de Dios? Eso está tremendo. Sí, entonces, con la misma medida que aunque ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. ¡Wow! Sí. Pero está la promesa, amor. Claro, está la promesa. O sea, den a otros y Dios les dará a ustedes. Y Dios les dará a ustedes. Y habla de una bolsa, una medida buena, dice, le dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. No necesariamente aplica a lo que viene siendo el área financiera, ¿no? Puede ser, Dios nos va a bendecir en el área familiar. En todas las áreas. En el área social, en el área intelectual, en el área espiritual. Todas las áreas abarcan esta promesa. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Así es. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, hay un hombre aquí, William Cooper, dice, el hombre puede expulsar a la compasión de su corazón, pero Dios nunca lo hará. ¡Wow! Porque tenemos un Dios de amor. Dios nunca lo hará. De misericordia. Pero yo sé que esos que no tenían la compasión es porque no les había sido revelada, amor. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra, esta maná del cielo, está tocando las vidas de esas personas que pueden aportar, que pueden ayudar a quien lo necesita. Porque si no hay revelación de la palabra, mi pueblo perece, dice el Señor, por falta de conocimiento. Si usted es una persona que no conocía la compasión y hoy le está siendo revelada, hay una oportunidad ahorita muy importante, hay una necesidad muy importante para que usted aporte. Pero hay otra persona que también dijo, todo amor genuino es compasión y todo amor que no sea compasión es egoísmo. Arthur Schopenhauer, la persona que dijo esto, todo amor genuino es compasión y todo amor que no sea compasión es egoísmo. Entonces, el amor está ligado a la compasión. Exacto. Entonces, hoy estamos aprendiendo lo que es la compasión. Si usted recibió la revelación de esta palabra, accionará en la compasión y en la misericordia. Y para eso, amor, hablaremos de una institución que requiere que usted se mueva a compasión en estos momentos. Así es. Y nos gustaría invitarle a apoyar a un lugar que es muy importante, que posiblemente no muchos lo conocen, pero que es importante que usted sepa que ahí está. El albergue para niños con cáncer, Luis Aarón. Tenemos la bendición de conocer a los pastores, Luis y su esposita, Verónica de Cota, Luis Cota y Verónica de Cota. Ellos tienen este albergue para niños con cáncer, Luis Aarón. Ellos, en algún momento de su vida, perdieron a un hijo. Bueno, no lo perdieron. Cumplió su propósito, ¿verdad? Ahorita está en el Señor, descansando en los brazos del Señor. Y su niño, o sea, es un testimonio glorioso, jovencito. Su niño les dijo a ellos, los motivó a ver por los niños con cáncer. Es maravilloso el legado que Luis Aarón dejó, porque gracias a él, cuando en el proceso que él vivió, durante el proceso de la enfermedad, él sufría. Y él le decía a papá y a mamá, yo quiero que ustedes vean por todos los niños que tengan esta necesidad, porque solamente yo sé lo que se siente. Así es que él les dejó este legado. Y ellos hicieron el pacto con Dios de dar esa compasión, ese amor a todos los niños o las personas, porque también hay personas grandes. Tienen niños y jóvenes, ¿no? Y de todo, que lo necesitan. El albergue, de hecho, se llama Luis Aarón, en memoria de su hijo, que quedó plasmada, ¿verdad? Para la posteridad, en lo que Dios demanda, en el tiempo que Dios demanda, ¿no? Este hermoso ministerio, porque yo lo llamo como un ministerio. El albergue Luis Aarón, para niños con cáncer, se encuentra ubicado en Primera de Periférico, 425, esquina con Simón Blei. En la colonia Luis Encinas, su directora, la pastora Verónica Sánchez, tiene el teléfono 6621-819736. Si usted quiere mostrar esa compasión a esos pequeños que necesitan y que están en ese lugar hambrientos de recibir el amor, la compasión de los hijos de Dios, ¿verdad? De la creación de Dios, usted llame a la pastora Verónica al 6621-819736. El albergue es de corta estancia para niños y jóvenes con cáncer. Fíjense, ellos apoyan a todo el estado de Sonora. También a ellos les han llegado pacientes de otros estados. ¿Qué es lo que hace el albergue Luis Aarón? Ellos les brindan albergue, alimentación, transportación, apoyo en camiones, apoyos funerarios, consejería espiritual y psicológica en los que han necesitado gastos funerarios. Ellos han apoyado también. Sí, ellos se han movido, ¿no? Siempre se han movido para... Porque tienen un corazón compasivo, ¿verdad? Está la compasión de Dios. Así es. Es lo que estamos hablando. Así es. Y los dirigen los pastores Luis Cota y la pastora, su esposa Verónica de Cota. De hecho, ahorita ellos siempre van a estar ocupando el apoyo con despensas, con ropa, con medicamentos, etc. Cualquier apoyo que usted pueda brindar en estos momentos donde se necesita la compasión va a ser muy valioso. De hecho, en estos momentos ya ven que estamos a punto de celebrar, ¿no? El Día del Niño, el mes de abril, el 30 de abril. Yo me admiro mucho del trabajo tan hermoso que ellos hacen. Sí. Cómo se mueven para celebrar a los niños en su día, en las navidades, los momentos donde se celebran sus cumpleaños. Son momentos claves, ¿no? Para que los niños puedan disfrutar eso. Y que queden clavados en su memoria dentro del proceso de prueba que están viviendo, ¿verdad? Ellos puedan recibir la felicidad, la dicha. Y ahorita, pues, estamos en un tiempo, en un mes donde está la necesidad porque la pastora siempre les hace su fiesta del Día del Niño. Claro. Y le gusta hacérselo en un localito bien, o sea, acondicionado, donde cubra todas las necesidades de los niños. Si ocupan dulces, si ocupan regalos, es lo que les está haciendo falta, regalos para los niños, ¿verdad? Necesitan los apoyos, necesitan despensa, ropa, también medicamentos. Si usted quiere apoyar en estos momentos, lo puede hacer. Y tienen un apoyo tan importante también para las personas que son empresarias. Si usted tiene alguna empresa, ya sea de alimento, de lo que sea, ¿verdad? Si usted quiere apoyar con alimentos, puede apoyarlos. Si usted quiere apoyar monetariamente o en especie, hágalo. De hecho, ellos están apoyando a niños y jóvenes desde 1 hasta 18 años. Si algún empresario nos está escuchando en estos momentos y Dios le mueve a compasión y misericordia, y desea apoyarles con finanzas o con lo que quieran en especie, ellos les estarán otorgando un recibo deducible de impuestos. Esa es una gran bendición también para que ellos también puedan respaldarse, ¿verdad? Claro. Ante la ley con un recibo deducible de impuestos. Entonces, para cualquier información, comuníquese con la pastora Verónica de Cota. Le pueden marcar, repito los teléfonos, 6621-819736. Directores, Luis y Verónica de Cota están para servirles y agradecen su valiosa cooperación. Les invitamos a ser compasivos. Es tiempo de bendecir. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y créanme, usted va a ser el autor intelectual de ver esas maravillosas sonrisas. Si usted quiere acudir al albergue, Luis Arón lo puede hacer. Vaya, para que le vaya a dar felicidad a esos niños. Y no nomás el albergue Luis Arón. Yo creo que hay muchas instituciones que también necesitan de nuestro apoyo. Llegó el momento de mostrar la compasión. Créanme, la reflexión nos impacta tremendamente en este niño, ¿verdad? Que hizo ese perrito que estaba con una discapacidad. Una discapacidad. Porque él atendía la discapacidad. ¿Quién mejor que él para entender a ese animalito, verdad? Y qué tremenda lección nos da esta reflexión, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos nuestra mirada en todo lo natural, en el afán de la vida. Que no nos permitimos ver la gloria de Dios a través de esos sentimientos tan hermosos en las personas, en los niños. Pues nos complace mucho el poder compartir acerca de la compasión. Hagamos lo que Jesús nos mandó a hacer como lo hizo con sus discípulos. Seamos fuente de bendición para lo que nos necesiten. Y les recuerdo que no nomás arrancaremos sonrisas a esas personas que lo necesiten, sino que en el cielo, millares de ángeles, nuestro Creador, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estarán felices de que podamos proveer la compasión a quien lo necesita. Y sabemos que algún día cosecharemos también esa compasión para nuestras vidas. Y sobre todo que la felicidad va a llegar a su vida, la verdadera felicidad. Es una promesa de Dios, ¿verdad? Felices los misericordiosos, ¿verdad? Porque Dios va a ser misericordioso con ellos. Así es. Entonces, Padre, te damos gracias en esta tarde. Sí, Señor. Por la oportunidad que nos diste de estar una vez más en este programa Maná del Cielo, Señor. Gracias por la palabra que trajiste. Yo sé que has tocado muchos corazones, Señor. Sé que muchas personas ahora les ha sido revelada esta compasión y se empezarán a mover en compasión. Empezarán a ayudar al prójimo, Señor. Va a haber un mover sobrenatural en esta ciudad de compasión, donde la gente se preguntará, ¿qué está pasando en Hermosillo? ¿Por qué pareciera que todos son una gran familia? Es que la revelación de la compasión llegó a sus vidas y empezarán ellos a ser compasivos, empezarán a bendecir, empezarán a ayudar a aquel que tiene menos. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro y te doy gloria y honra a ti, Jesús. Gracias porque sé que tu presencia está en este lugar y en cada palabra que se transmite por Radio Vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarnos. Hay personas que están pidiendo oración. Hay personas que están pidiendo oración. Sí, vamos a orar por las necesidades de salud. Hay unas personas que en específico están pidiendo oración por su esposo que tiene problemas con la cintura. Ahí es la señora Claudia Bustamante. Claudia, Padre, en el nombre de Jesús oramos por el esposo de Claudia Bustamante. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que obres un milagro de sanidad, Señor. Todo dolor de cintura se vaya ahora, Señor, de la vida del esposo de Claudia Bustamante, Señor. Declaramos que esa palabra que tiene poder, Señor, para sanar se lleva, Señor, en la vida del esposo de Claudia Bustamante. Se lleva a cabo Dios. En el nombre de Jesús declaramos la sanidad en todo su cuerpo y creemos, Señor, que estarán dando testimonio del milagro. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Oramos también, Señor, por esta persona que está pidiendo misericordia para su esposo por esa deuda, Señor. Hoy, Señor, en este tema tan importante como es la compasión, te pedimos que toques el corazón de esa persona, Señor, que tiene pendiente la deuda, pero la persona a la que se le debe. Toca el corazón, Señor, de esa persona para que se mueva compasión por esta persona que le está debiendo, como aquella parábola que nos enseñas en tu palabra, que pueda perdonar esa deuda y que pueda recibir la bendición a través de la compasión, Señor, para que esa siembra sea una cosecha de bendición, se siembre compasión y se coseche compasión. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Y amén. Gracias por acompañarnos en un programa más de Maná del Cielo. Primero Dios, estaremos aquí la siguiente semana, el día jueves, en punto de las dos de la tarde. Le saluda su amigo, Pastor Mario Fregoso, la iglesia, hermanos y amigos, acá en la ciudad de Hermosillo. Y Alejandrina de Fregoso, me dio mucho gusto saludarlos. Esperemos en Dios volvernos el próximo jueves con el favor de Dios. Aquí estaremos con el siguiente Maná del Cielo, alimento para el alma, el espíritu, la mente y el corazón. Dios me los bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias por escuchar Maná del Cielo. Te esperamos en la próxima. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en una emisión más del programa Maná del Cielo. Queremos mandar saludos a Consuelo Zavala, a Carla Ibarra, hasta Monterrey, María Elena Troche, Roberto Cárdenas, Guadalajara. Dios les bendiga. Claudia Bustamante, Lucía Madrid, Leticia Manso, Concepción Rodríguez, Egleidy Ibarra, hasta la ciudad de Monterrey. Francisco de Santiago. Francisco de Santiago. Dios les bendiga, Pastor. Gracias por conectarse. Diana El Tazacar, Iglesia Hermana, Kitty Serrano, Rosa Adela, Pastor Escota. Dios me los bendiga. Estamos en contacto. Ariana Aguiñapa. Gracias por acompañarnos en este programa, su programa Maná del Cielo. Háganos un grande favor y háganle un grande favor a nuestro Dios. Comparte el programa. Porque hay personas que necesitan recibir la revelación de la compasión. Para que sean compasivas con otras personas y a la vez esas personas sean compasivas con otras. Que se cree un mover sobrenatural en esta ciudad de compasión y de amor al prójimo. Pero es ese amor sobrenatural que solamente Dios nos puede dar. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Le damos gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Les saludamos con mucho amor. Gracias por estar con nosotros. Amén. Bendiciones. Muy bien. ¿Está?